La canción de Lo Vi es una canción fuerte porque evidentemente hay hombres que acostumbran tener otras relaciones y cuando uno recibe la noticia o los ve, es una situación terrible, terrible de verdad, es una traición y realmente, por lo menos en mi caso, nunca esperaría una reacción así, así a mí, de la persona que yo amo. Así es que hay que ser muy fuertes cuando uno ve una cosa así, la presiente, la siente o sabe que eso está sucediendo. Es algo que no se puede permitir, es algo que está fuera totalmente de ética. Y esas cosas traen consecuencias. Así es que vean la canción, es una obra de arte, espero que les guste. Todos mis videos ya están en YouTube, Auditorio Nacional, solita y sin ataduras.